Hacete el bobo hermano, no seas pan o pan Hacete el bobo hermano, no seas pan o pan Te han comido el puchero, toma la sopa Te han comido el puchero, toma la sopa Y aguántate otro poco, no pases hambre Y aguántate otro poco, no pases hambre Vas a precisar fuerzas pa' la corambre Vas a precisar fuerzas pa' la corambre Dicen los viejos criollos y no es mentira Dicen los viejos criollos y no es mentira Cuando viene creciente a Dios, tararirá Van a temblar de miedo los cajetillas Van a temblar de miedo los cajetillas Cuando se oigan los gritos por las cuchillas Cuando se oigan los gritos por las cuchillas